¿Vamos a ver uno de los ejercicios de funciones para segundo de la ESO? Bueno, funciones o relaciones binarias, gráficas de relaciones binarias, porque aquí nos encontraremos algunas de ellas, que son relaciones binarias, pero no son funciones. Vamos a verlas. Son muy sencillitas todas. Vamos allí. Vamos allá. A ver. Dice, representa las siguientes gráficas. Fijaros que no me refiero a ellas como funciones, necesariamente, sino como gráficas. Entonces, vamos a ver qué significan estas ecuaciones. Dibujo los ejes de coordenadas. Mejor dibujarlas siempre con una regla. Este es el eje de ordenadas, el eje vertical, y el eje horizontal, conforme lo miramos, es el eje de abscisas. Aquí tenemos el origen de coordenadas, el punto de coordenadas, cero de abscisa y cero de ordenadas. Vamos a graduar los ejes. Vamos a graduarlos bien. Y en un mismo diagrama representaremos todas estas gráficas. A ver. Graduamos. Fijaros que esto yo lo hago a ojo, pero deberíais hacerlo con la regla y el compás. O por lo menos con una regla graduada, para que no me esté pasando eso que me pase, os pase eso que me está pasando a mí ahora. Que, como lo hago a ojo, las divisiones no son exactamente iguales. Y, bueno, para el eje de ordenadas, Con esto basta. No necesitamos más divisiones. Y ahora vamos a ver qué significan estas funciones. Y igual a 2 quiere decir el conjunto de puntos del plano que tienen ordenada igual a 2. La abscisa no importa, sea la que sea. Entonces, ahí tenemos ordenada igual a 2. Aquí. Ordenada igual a 2. Pues todos estos puntos del plano, que tienen ordenada igual a 2, conforman la gráfica de esta función. Es decir, Todos estos puntos, que conforman una recta, representan la gráfica de la función. Y igual a 2. Esta es la función, y igual a 2. Bueno, vamos a ver ahora la función, y igual a menos 1. Bueno, pues lo mismo. Lo mismo. Nos ponemos en menos 1, y igual a menos 1. Y dibujamos todos los puntos que tienen ordenada igual a menos 1. Todos los puntos. Son infinitos. Porque nos movemos en el plano, el eje de los números reales. Ambos ejes son los de los números reales. El de abscisas y el de ordenadas. Por lo tanto, este trazo no es un conjunto de puntos discontinuo, discreto, sino que es un conjunto de puntos, un conjunto continuo de puntos. No hay infinitos puntos entre un punto y otro. Bueno, pues esta otra recta, esta otra recta, es la recta que tiene por ecuación, y igual a menos 1. Es otra función. Vamos a ver ahora x igual a 3. x igual a 3, nos ponemos aquí, en el valor de las x igual a 3. Esta es el conjunto de puntos, se refiere al conjunto de puntos del plano, que tienen abscisa igual a 3. igual a 3. Entonces, son todos esos puntos que estoy señalando ahora. Esta gráfica no corresponde a una función. No sé si sabéis ver por qué. Esto no es la gráfica de una función. Ahora os lo voy a señalar. Os lo voy a explicar, el por qué no lo es. Función en el sentido de aplicación, lo que ya hemos visto en teoría, en los videotutoriales que os mostré la semana pasada. No lo es porque, si este es el conjunto de partida y este es el conjunto de llegada, bueno, ahora los dos son los números reales. Entonces, a 3 le corresponde una infinidad de puntos. la imagen del 3 es 1, la imagen del 3 es 2, o 1,5, o 0,1, o 0. Entonces, claro, esto no es una función, porque a un mismo elemento le corresponden varias imágenes, en realidad infinitas. Infinitas imágenes, por lo tanto, varias imágenes, si solo fuesen dos, ya podríamos decir que no corresponde la gráfica a una función. Pero como además hay infinitos puntos, resalta este hecho, resalta el hecho de que no es una función, de que está totalmente multivaluada. Bueno, pues esta no es función. No lo es. Las otras dos sí, las otras dos sí las son, la azul y la rosa sí lo son. Ahora bien, esa de color fucsia no lo es. Lo mismo podríamos decir de x igual a menos 4. Si nos ponemos en x igual a menos 4, aquí tendríamos el menos 4, ¿no? Pues tendríamos una recta perpendicular al eje de abscisas y por la misma razón que en la anterior, esta gráfica no es función porque porque a un mismo valor de la x menos 4 le corresponden infinitos valores de y, ¿no? Todos los que queramos. Está multivaluada, por lo tanto, no es función. ¿Qué es y igual a cero? Bueno, vamos a hacer primero el último. x igual a cero. ¿Qué es x igual a cero? x igual a cero es el eje de ordenadas. Ni más ni menos que el eje de ordenadas. Es el propio eje de ordenadas. Vamos a hacerlo un poquito más grueso para que remarcarlo bien. Es el propio eje de ordenadas. Como la recta verde y la recta de color fucsia, ahora pasa lo mismo con x igual a cero. Pero, ¿qué ocurre? Que esta recta coincide exactamente con el eje de ordenadas. Esta recta no es función. Igual que no lo es, x igual a tres y x igual a cuatro. Y finalmente, y igual a cero pues y igual a cero es el otro eje, el eje de abscisas. Y en este caso, sí que podemos decir que es una función. A cada valor de x le corresponde un solo valor de y. A cada valor de x le corresponde un solo valor de y. Menos uno, dos, uno, los que queráis. A cada valor de x le corresponde un solo valor de y que es el cero. Fijaros que esto no es lo mismo que lo de arriba. Esta función que lo es es una función por cierto, no inyectiva. Porque para que fuese inyectiva esto no se podría dar. Pero es función. si fuese inyectiva querría decir que todos los números que están a la izquierda son iguales y no lo son. Bueno, con eso espero que hayáis entendido este ejercicio tan sencillito. Pero a veces veo que por la experiencia que tengo de corregir los ejercicios de alumnos y alumnas veo que cuando les pongo por ejemplo una cosa como x igual a 3 o y igual a menos 1 no entienden lo que les quiero decir. Y entonces por eso he decidido a comentar este ejercicio para recalcar que representan cómo se escribe con la ecuación de las rectas respectivamente paralelas al eje de abscisas y al eje de ordenadas. Bueno, espero que se entienda bien lo que digo sino como siempre acordaros participad en los foros de dudas y ejercicios del aula virtual. Si es necesario abrid un hilo vosotros y vosotras. ¿Vale? Hasta la próxima.